Parece que desde que Geraldine Bazán compartió en un vídeo cómo fue que su exeposo, Gabriel Soto, la engañó con Irina Baeva, las cosas se le pusieron difíciles a la rusa, pues además de recibir duras críticas en su contra, los que trabajan con ella están poniendo fin a sus contratos. Según Pásala, los altos ejecutivos de Televisa tuvieron una junta con Irina, en donde le avisaron que a partir de esta semana se terminaba su contrato de exclusividad, en donde recibía 400.000 pesos mensuales. La misma fuente asegura que cuando Irina se enteró de esto se puso furiosa, pero se contuvo. No le conviene pelearse, pues por su reputación será difícil que alguien la contrate. Este no es el único golpe duro que podría recibir la actriz, pues usuarios de las redes sociales le pidieron a la televisora que la saque de la serie El Último Dragón, la cual será lanzada en las próximas semanas. Hasta este momento ni Televisa ni Irina Baeva se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días para confirmar o desmentir dicha información. Por otra parte, Geraldine Bazán, está gozando, más que nunca de sus hijas y de su trabajo, pues asegura que ella ya dejó atrás todo lo que la lastimó en determinado momento y que en su corazón no guarda rencores ni remordimientos. ¿Qué opinas de esto? Con información de TV Notas y Pásala. Fotografías propiedad del siglo de Durango y TV Y novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!